¿Qué es el Ministerio de Minas? ¿Qué es el Ministerio de Minas? ¿Qué es el Ministerio de Minas? Como lo hemos planteado, la naturaleza es algo que no pertenece a las actuales generaciones, sino es un compromiso que nosotros tenemos, no sólo con el futuro de nuestros ciudadanos, sino con el futuro del planeta. Si nosotros no diseñamos una verdadera política minera que esté acorde y en contacto con el medio ambiente dentro de ese concepto de desarrollo sostenible, seguramente que en muy pocos años vamos a empezar a ver las consecuencias nefastas de nuestro actuar cotidiano. La vista que hoy se tiene, presidente, de la actividad minera hace acordar la época de la conquista. La situación que hoy tiene el país y la conducta que tienen los particulares frente a la actividad minera obliga a un Estado fuerte. Ya lo decía usted, senador Londoño, esa fragilidad, esa debilidad institucional, esa incapacidad legal de poder responder rápidamente frente a las actuaciones en materia minera ha dejado a la sociedad indefensa. La actividad que dice negativa al nuevo régimen de regalías, porque como están las condiciones de sometimiento, seguramente el atraso que van a recibir estos departamentos de la costa norte de Colombia va a ser superior. La actividad que dice negativa al nuevo régimen de regalías, es decir, es decir, estas son dos mil quinientos treinta y dos minas de oro. Y la mayoría, tan solo el tres por ciento, tan solo el tres por ciento tiene licencia ambiental. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio? De las unidades de producción minera con título minero, pagan y que pagan regalías son solo ciento sesenta y nueve. Y las unidades de producción minera sin título minero y que pagan regalías son tan solo quimientos ochenta y cinco. La gran mayoría, como habíamos anotado anteriormente, no tienen títulos mineros ni pagan regalías. Lo que tenemos nosotros de nuevo aquí es una situación semejante a lo que tuvimos en el año setenta y cuatro y los ochentas con el narcotráfico. Estamos logrando luchar contra el narcotráfico y seguramente dentro del proceso de paz habrán procesos en los cuales se logra disminuir el negocio del narcotráfico. Pero la realidad es que Colombia tiene la más importante de las materias primas para estos negocios, que es la ilegalidad. Y en ese sentido representa un reto gigantesco al Estado colombiano. Y el Estado colombiano es capaz de dar esta lucha o vamos a ver que la escalera, la escalada de este negocio va a ser tan fuerte que seguramente podemos pasar los próximos treinta años viendo como el Estado sobrevive o no sobrevive a este proceso. Y el Estado colombiano es un reto gigantesco al Estado colombiano.